Hola, no te gustamos, bienvenidos a un nuevo video en este canal, hemos tenido bastantes, bastantes partidos, hemos tenido temporada regular, liguilla, clásicos, semifinales En su momento también tuvimos al, que en paz descanse, Rayados en su semifinal contra el Atlante en la ida Bueno algo de lo que nos faltaba era venir a un partido de Rayados y pues ya estamos aquí, vamos a ver como nos va Una padrino, yo sé que en medio te vas a preguntar como es que vine a llegar aquí Un ratito saliendo del trabajo vine a comprar el tri ticket Rayado que salió el día de hoy en la mañana Y pues de cortesía me regalaron este boleto para venir a ver a las Rayadas Así que dije pues vamos a ver, yo sabía que mi mamá estaba en la casa y pues la iba a invitar Pero sorpresa, también estaba mi papá y lo tuve que invitar, así que tuve que comprar boletos para ellos 100 pesitos nada más para venir a ver a las Rayadas, hay 3 mil personas más o menos para ver el partido Vamos a ver como se vive esta noche Lo importante, los partidos de Rayadas en casa casi siempre son a las 9 de la noche El día de hoy no, el partido es a las 7 contra el Mazatlán Así que es un horario mucho más amigable para la gente porque imagínate salir a las 11 de la noche un lunes Al siguiente día tienes que ir a trabajar y la neta pues no está tan chido Pero bueno ya estamos aquí, vamos a disfrutar del fútbol femenil de las Rayadas Vamos, vamos, vamos allá Esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más Uy, uy que atacadón Ha sido un atacadón de la mortera Que atacadón había sido de tan enojar Pero bueno minutos 9 y medio Estaban a ver Mazatlán 1 por 0 Bien Que buen centro Y Que buen centro había metido el 27 Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Siempre de lejos! ¡También los otros quemando la 27! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Pote Ray! Vean, manda, minuto 42 para que vean toda la gente que hay Yo creo que hay como unas 3 mil personas más o menos Vamos a ver cuántas hay en el recuento oficial que se dan en el segundo tiempo Mucha diferencia con lo que vi cuando vine a ver el partido de Raya 2 contra Atlante Que fueron mil personas más o menos a un partido del guía, pero de segunda vez Y aquí solo se agregan 3 gente, no como 65 que ponen en los partidos de la varonina Ya nos pusimos el suéter banda y nos cambiamos de lugar a donde va a estar atacando las rayadas Pero ya se puso un poquito fresco, ya empezó la temporada en frío A mí no me gusta para nada, pero bueno, ya salieron las cañoneras, también las rayadas Para empezar el segundo tiempo Les comentaba al inicio del video que yo vine al estadio a comprar los boletos del Twitter y rayado Cuando salí de trabajar Y el señor que está acá con su bandera estaba desde las 4 que yo llegué Para comprar los boletos estaba este señor con la bandera afuera del estadio Así que ya tenemos las últimas 4 horas aquí en el video ¡Vamos! 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 Apenas estaban anunciando El cambio de mi comadre Y ya metió huevo Vaya, vaya, qué efectividad Vean, ahí está el gol Van de los partidos de rayados nunca me compró nada Más que un refresco agua Porque digo, si me agarra comiendo Acaba de agarrar las cosas acá En este partido, que en teoría no debería ser Tan explosivo Y pum, cae el gol Qué bien Qué jugada señores Sonríe la caprichosa Tremenda jugada que se ha aventado en las rayadas Estuvo muy buena Si no es por la barriga de la chica Así se lleva un gol en Mazatlán Uy, la corteja se puso nerviosa Para su información Los dos de la bandera ya se juntaron Están aquí abajo Ya también se convirtió en el señor Que hace ratito escuchaban Ya trajeron refuerzos Ya trajeron refuerzos señores Ya el señor ya Va a estar más tranquilo Porque ya hay bombo Y pensaba que los que no tiraban Eran los de rayados Pues los de las rayadas Están igual Una desesperación Puedes pegarle Pégale, pégale Tiene la delanteja del equipo Buriti Estallió Esa llamaná Para Amarilla Para Amarilla Ya Qué buenos trazos Qué buenos trazos Se aventaron Estuvo muy buena Muy cerca Muy cerca del tercer rayado Si ustedes creen Que nada más estoy grabando Lo que está llegando de rayados Pues no Es que el Mazatlán No ha llegado O sea algo Hay un error de la defensa Uy Qué bien Atrás 184 aficionados Gracias a las rayadas 2100 aficionados Vieron el día de hoy A ver a las rayadas Que autogolazo Qué autogolazo Lo dejó sin reacción Lo dejó sin reacción A la portera Son muy buenos Muy buen carácter de cabeza Aunque he cambiado No Burki Véale Uy Muy cerca La 27 Qué buen pie tiene Le puso un pase a Burki Pero con la mano Burki no aprovechó Pero bueno Terminó en tiro Muy cercano Para hacer el cuarto gol De las rayadas Uy Ay Qué atajador Vean más nada Minuto 88 Así es la gente Que vino En el estadio 2000 personas Más femenitas Desde que vino Algunas ya recogieron Sus tiliches Y se fueron Bueno ahora si El partido está parado Como les decía Ponen este tipo De vallas aquí Y de aquel lado Ponen otras Para que la parte Que está de aquel lado Toda esta que va acá No se ve Nada más por así decirlo Lo que se ve en tele Es lo que se llena Del estadio O lo que se utiliza Para los partidos De rayadas También en su momento De rayadas expansión Y pues bueno Así se ve El estadio En este momento Uy Uy No ¿Por qué? Se agregan 5 minutos Ya llegamos al 90 Tan rápido Pero es por una rayada Pega Uy Qué va a pasar No Esto siguiente En este partido O no sé si sea Siempre la femenil Pero Creo que no hubo Ningún Fuera de lugar En este partido No sé si hay siempre No sé si hay en este partido En especial Pero oye Qué raro Que no haya Un fuera de lugar En un partido de fútbol Que yo me acuerdo No hubo ninguno Qué bonito Es una porra Y todos Le empezaron a aplaudir Ahora sí lo que nos brujes Uy Bien Bien ¡Vamos de red! ¡Vamos de red! Es tuyo Es tuyo Es tuyo Se termina señores Y se reba Pues bueno Pues bueno Andan las rayadas Ganaron 3 por 1 En este partido La primera vez que vengo A ver a la femenil Y gana En ser el amuleto Puede ser Muy posible que salió el amuleto Había mi tercer tiempo Bueno Vamos a ver qué rollo Muy buen partido De las chicas de rayadas Casi no les llegaron No hubo buenas de lugar Como les decía hace rato Qué chido La verdad Qué buen partido de fútbol ¡Vamos de red!